Hoy me la roba aunque tenga amarillo Y no diga que no Y ponme todo eso pa' mi que todo eso es mio Muévemelo así Muévemelo así Muévemelo así No se lo deja a él, dámelo a mi Me puse un chisme que rolar Cuando llegaste a la fiesta Que si te partes cambien luces Por ti yo gasto los partos en la recta Me puse un chisme que rolar Cuando llegaste a la fiesta Si tú me lo sigues moviendo así Te voy a entregar la paleta O yo me debo el dos por ti Me pongo loco si tú me dices que sí O yo me debo el dos por ti Y no me importa si me quedo en difícil Mami, muévemelo así Muévemelo así Muévemelo así No se lo deja a él, dámelo a mi Muévemelo así Me puse un chisme que rolar Cuando llegaste a la fiesta Que si te partes cambien luces Por ti yo gasto los partos en la recta Me puse un chisme que rolar Cuando llegaste a la fiesta Si tú me lo sigues moviendo así, te voy a entregar la tarjeta O yo me devuelvo por ti Me pongo loco si tú me dices que sí O yo me devuelvo por ti Y no me importa si me quedo en difícil Mami, muévemelo así Muévemelo así Muévemelo así No se lo deja a él, dámelo a mí Esa chorrita de to' Hoy me la roba aunque tenga amarillo Y no diga que no Y ponme tu sopa' a mí que esto es mío Muévemelo así ¿Quién va a la de este lado? Tu vuelo a to' a violay Vivi a paladaje Mas, Escobar, Jesqui Y no Jesqui del agua Pero Jesqui Se escucha fino